El show de Raymond y Miguel Disfruta de la vida con buen humor Ríe sin parar Ríe como loco Ríete de ti mismo Y para que no pares de reír Aquí están los sensacionales Los increíbles Los reyes del humor El show de Raymond y Miguel Señora, buenas noches Comienza la alegría, comienza el humor Comienza el show de Raymond y Miguel Por supuesto por acá Por color visión Como cada domingo 8 de la noche Dios le bendiga y disfruten otro espacio Ustedes que esperaron ahí 7 días para recibir El mejor humor Pues ya llegó la hora Que es 8 de la noche Por color visión Y también usted podrá disfrutar En los Estados Unidos Los domingos a las 9 A través de Televisión Dominicana Y el miércoles Hay una repetición A través de Caribbean TV Que es el 1 Así que usted puede ver El show de Raymond y Miguel Los miércoles a las 9 Bueno, pues no le quitamos más tiempo Pueblo, dale, dale ¡Vamos acá! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, vamos! Pero que tal es el número romano Aprendanse Los números romanos Los que se estudian en Roma Los que se estudian en Roma Los que se estudian en Roma Son rumano dominicano Los de Roma El bien romano Escribe el bien romano Escribe el bien romano Señores, no me pongan ustedes a mí Como que... Aquí el profesor soy yo ¿El que hace la pregunta soy yo? ¿Ustedes estudiaron todo? Sí ¿Están listos? ¿Están preparados? No Porque ya yo estoy harto De estar con una barza de animales Que no avanzan No progresan Tienen 10 años quemándose En el mismo curso Tienen que avanzar A mí me dieron sopa de letra Claro Y te la comiste toda Y después de eso Ya fuiste al baño Y se te olvidó Miren señores Voy a necesitar el mayor esfuerzo de ustedes Quiero que se porten bien Porque para que había una profesora invitada Que si ustedes me fallan Ustedes Es posible que el país No cerremos a partir de este momento El que con poca cosa hay que cerrarlo Porque hay muy poca cosa ¿Pero qué te dicen eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos una escuela de clases ¡Ja, ja, ja! Sí, de clase atrasada De clase muy atrasada ¡Ay, del cerrado! Los que la han cogido la clase Porque yo no la cojo Yo ya no estoy atrasado Ustedes cantan atrasado Que ya ese no es el uniforme de la escuela ¿Su padre no le dijo? ¿Ese no es el uniforme? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero es un castigo Hay que hablar con el papá de ustedes Caki Martí Son hijos de Caki Hay que hablar con su papá Para que compre el nuevo uniforme Tenemos una profesora invitada Pero es un lujo que nos estamos dando La profesora Oigan, Yana Tavares ¡Hola! 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 Me encanta ¡Hola! 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 Sí,年 No le recomiendo. No. 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 Yo sé lo que le estoy diciendo. No. No, pingüilo. Pero por la cabeza. Aguanta la cabeza. Eso es lo más peor. Que se lo pega. Ay, qué belleza. Espérame, 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 espérame. Mi mami me está quitando con carne de rey. ¿Con carne de rey? Sí, me ponía una libra ahí de carne de rey y se la volvió un churraco. Sí. La profesora, ¿qué le voy a pedir? La verdad es que no tengo mucho tiempo porque tengo un almuerzo con los máximos ejecutivos de Colorvisión. Pero yo estoy feliz de estar aquí. Ellas tienen almuerzos. Los ricos tienen almuerzos. Y mi mami lo que me la he comido. La comida que cocinan allá. De la profesión de mi mami que es arroz con huevo. Ay, pero ese es más bueno. Porque mi mami es ****. Por favor. Así mismo va lo de la corbata y le dicen Jehová de los ejércitos a ella también. Pero ella tiene un ejército de mujeres. No me dé detalles, mi amor. No me la evidencies más. Porque Jehová tiene un ejército y mi mami también tiene otro ejército de mujeres. Ella le va a hablar, le va a dar clases de comunicación. Ah, porque es el proximita. ¿Eh? Que sí, el proximita. También. Sí, también. No, es de todo lo que sea malo, es la mamá. Ay, Dios mío. Pobrecito. Ella le va a dar clases de comunicación. Ay, ay, ay. Ella hace una comunicación. Ay, que usted sabe de comunicación. Yo hice un dibujo de una cabina de radio. Yo quiero saber. Ay, qué bueno. Yo dibujé una cabina de radio. Una detalle de locutora e intelectual. Ah, ¿por qué usted trabajó con un locutor? No, que yo sé que yo hice curso de locutora. Ay, qué bien. ¿Cómo le fue en el curso? Bien. Soy dibujista. ¿Dibujante? Dibujante. 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 Una locutora. Haciendo una interacción. En la cabina de radio. Una interacción. Interacción. Exactamente. Y que ve, y que ve, y que ve en la cabina. ¿Qué? Y que ve en la cabina. No, no me enseñe. No, 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 no. Ay, no. No, no. No, no, no. Cuidado. Sin intención. No. No, no, no. ¡Ay! ¡Pero qué hablar! ¡Que a ella no! ¡Que a ella no! ¡Que a ella no! ¡Perdone, profesora! ¡Perdone, profesora! ¡Voy a la cabina! ¡Voy a la cabina! ¡Perdona, ve a la cabina! ¡Voy a la cabina! ¡Voy a la cabina! ¡Voy a la cabina! ¡No, usted no ha visto cabina! ¡Ya! ¡Voy a la cabina! ¡Hasta la lágrima! ¡Claro! ¡Claro! ¡Porque ella no ve eso! ¿Dónde lo vio la cabina? No, yo no llegué a ver, yo sé que había intención ¡Hasta gaga! ¡Hasta gaga! ¡Hasta gaga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, esto es agua, agua! ¡Sí! ¡Por favor, tanto que le dije que a ella! ¡Que después de ver eso debió de ser romo! ¡Profe, disculpen! ¡No sabemos que usted tiene su almuerzo! ¡Para que no se preocupe ya! ¡Usted se va a ir! ¡Pero quería hablarle como de comunicación! ¡Sí! ¡Que cuál es la base de la comunicación! ¡La base de la pregunta! ¡Voy a quitar la silla! ¡Que me lo haya avisado! ¡Claro! ¡Para acabar con todos los peloteros en la clase! ¡Sí! ¡Entonces! ¡La comunicación! ¿En qué consiste comunicar? ¿Qué me puede decir? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Porque eso yo se lo he enseñado! ¡Comunicar! ¡Dime! ¡Comunicar es cuando usted tiene una conversación con alguien y le expresa sus sentimientos! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy linda! ¡Dime amor! ¡Cuando mi mamá me va a dar una cordea! ¡Ya yo sé que tengo que hacer la cordea! ¡Entonces ella me lo comunica! ¡Ah! ¡Sin palabras! ¡Esta es comunicación no verbal! ¡A mí! ¡A mí! ¡La cordea! ¡Miren! ¡Comunicar es como hacer a otra persona dueña de tu verdad! Decía el filósofo Ortega y Gasset... ¿Alguien sabe? ¡Sí! 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 ¡No! 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 a qué se refería a quien interpreta de una forma diferente lo que sucede en base a eso se formula su verdad de cuando comunicamos hacemos a otra persona dueño de nuestra verdad que tenemos que hacer la comunicación de la lectura y no se puede hacer con vídeo viendo vídeo no 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 mire ya que mi mamá tiene una fonda en la equina y es verdad que como se llama doña bien mandame un abrazo y ella le mandó otra cosa mire yo le mando una empanada de huevo porque ella es pero yo también la adoro pero ella come eso pero tengo esa señora de comer con flé pampita leche de como usted viene a traerle esa voluntad mi mamá es fan de llarnes y ella me hace empanada de huevo con mucho picante pero usted no tiene que traerle eso aquí ella no come eso esa mujer nunca ha comido ese tipo de cosas porque usted está hablando por mí esa señora tiene un almuerzo con 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 yo creo que hay con los ejecutivos del mundo yo sé que era un romo que vaya haciendo la zapata en lo que llegue al muerto se come esa empanada de huevo no 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 sea de eso yo la voy a poner aquí yo la voy a poner nada más porque es una mujer muy decente y educada porque tenemos que cuidar la maestra que me dicen del léxico de las inflexiones que tienen que hacer las inflexiones saben que eso es la misma misión visión visión ¿No sabía leer ese chin? No, pues yo no lo sabía con B larga y él con B corta. Para ejemplo, ¿qué es lo que vio mal? No, pero ya lo sé. Ya yo sé cómo es esto. ¡Aló! ¡Aló! ¡Ay, hola, Domingo, corazón! ¿Y tú? ¿Es ese Domingo? Sí, Domingo Bermuda. Así conmigo. Cada vez que me veo que quiero es partir ese dedo. Pero yo le pido, ¿no? No, en la escuela. Pero con un grupo, Domingo. ¡Ajá! ¡Paro, sí! Mira, Annova. Ay, no, me di qué pasó. Bueno, vas a que por lo menos cuento. ¿Sí? ¿Por qué esos dueños sacan eso así? ¡Uah! ¡Te fuiste! ¡Sin avisar! ¡Sí, te fuiste! Que me avisen, yo veo una vaina. ¡No, ese brujete! Tendré que pagar los intercambios por redes. Tú ves que toda la semana viene Omar Martín. No es cariño, es a ti que le den loco. No, no te atures, papá. Lo que usted nunca hace entonces es repautarla. Oye, ¿cómo hablan con los dueños papá? ¡Oye, papá! Dos personas de cariño. ¿Y tú sabes lo que saben que yo tengo con la creación? Sí, 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 sí. Oye, sí. Bueno, está bien. ¡Él no es todo el nuevo! Ok. ¿Qué fue? No, yo resuelvo. Yo tengo aquí con qué resolver. Sí, gracias a doña Bienba. Bueno, un abrazo, un abrazo. Bye, bye. ¿Qué pasó? Que no va el almuerzo. Me dijeron que no va. Ah, pues se va a quedar sin comer. ¿Quién dijo? No sé si usted sabía que Camilo Sexto está anunciando como un retorno. ¿Cuál es Camilo Sexto? Camilo Sexto es un español que ya canta jamás, jamás. Ah, ok, el cantante español. Sí, que está como preparando una gira para un retorno, como a modo de despedida. Y eso es bueno porque hay una remembranza, una cosa. Pero lo vi dando las declaraciones y no me pareció justa la declaración sin que él me mencionara porque Camilo Sexto me debe su carrera. Camilo Sexto. Sí. Camilo Sexto, sí. Pues yo recuerdo que en el barrio eso era lo que se escuchaba. Es verdad, pero a mí. Y yo ponía lo disco. Y yo compré todos los cancioneros que él tiró. No debe su carrera. No debe su carrera. Camilo no debe su carrera. Después vamos a ir sacando quién nos debe su carrera porque no nos podemos quedar callados ante tantas indiferencias. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, sí, sí. Pero lo que usted va buscando, ¿quién le debe su carrera a usted? Nosotros le mostramos nuestra carrera. Ahí está. ¿Qué es suya? Ríase a la carrera. Ríase a la carrera. El show de Raymond y Miguel. Estoy agradecido, de verdad, a la profesora Diana. Esa es la mejor profesora que hemos tenido. Ay, qué bello. Muchas gracias. Muy bonita, muy bonita. Y además solidaria porque partimos la empanada a mi también. Claro, sí, sí. Es muy rica. O sea, en serio. Y muy corta. Claro. Sí, claro. Muy corta. Ella da un besito, pues, chichichichichimo. Claro, con muchísimo cariño. Miren, seguimos con lo de la comunicación. Ok. ¿Ustedes saben quién se encargó o qué empresa se encargó de traer la televisión a color a la República Dominicana? Ay, yo creo que la distribuidora que está por mi casa. Ay, yo creo que es un canal de televisión cumpliendo 50 años está. Sí. Sí, ¿quién? ¿Color Visión? ¿Qué? ¡Eso no es! Tú eres bruta. Ay, ¿cómo tú vas a creer que un canal de traer a la televisión a color? Sí. Claro. Ah, ¡eso es! ¡Eso es! Eso. ¿Quién fue la primera locutora de nuestro país? Pepita. ¿Qué? ¿Qué usted hace en lo caso? Nada, con nada. Pero fue Pepita. ¿Usted anda ahí? ¿Fue Pepita? ¿Y usted anda ahí también? Sí, sí, sí. ¿Fue Pepita? Eh, me no, fue Pepita. No, no fue Pepita. ¿Fue? Doña María Cristina Camilo. Doña María Cristina Camilo. ¡Señor! Cien años, señoras y señores. Cien años de soledad. No. No. Quien años de muchas compañías. Y tengo para decirle que acaba cumplido cien años. Sí. Y ella está en el aire. ¿Sí? Mi mami se sacó el premio porque ella le dio el premio cuando estaba en 24.899. Sí, pues que sí. ¿Y cuánto se ganó? 23 mil pesos. ¿En serio? Ah, pues mira, le trajo dicha, le trajo suerte. Sí, y compramos una casa. ¿Dónde compraron una casa? En un residencial del Mercado Nuevo. Ah, qué bueno, qué bueno. Después mi mami lo cogió para vender frutas y vegetales, y ya como no le deja ahora... Le dije que tiene que tener cuidado. A mí me pone eso muy nerviosa y me apena mucho siendo un niño que la doña haga todas sus cosas como tal. Y alante de él, alante de él. Sí, usted ha dicho con sus cosas. Yo tengo una vergüenza también. Mira, ¿qué tú quieres cuando seas mayor? Como su papá. Cuando seas mayor, puede una vez meter gente presa. No, mayor de edad. Si tú es mayor de edad. Adulto, adulto. Ah, yo no aspiro a ser mayor porque es como yo voy. No, no, si sabe más de lo que sabe siendo niño, cuando sea mayor hay que dejarle el mundo. Él siempre dice que quiere ser como su papá. ¿Y cómo es tu papá? Que viene súper paciente. ¿Qué, qué? Mi papá es... Ay, pero qué joya de familia, mi amor. Se ha tocado. Sí, se hace una familia muy corta, muy corta. Pero hay que llamar como algún servicio social para que te... ¡No! Si, mi papá oye que tú llamaste servicio de una vez a semana porque él cree que... servicios que le tienen un servicio puesto. No, que te cuide y que te atienda. No, ellos han quebrado todos los servicios donde han metido... Ay, yo la le he auxiliado. Es verdad. Miren, ¿y cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor programa de humor que hay en la televisión? Capaz de no saber, cancelado. ¿Qué, qué inventario también? En realidad, pobre. ¿Nos vamos donde usted? Sí, no me queda un pasito. Sí. No pienso que de la comunicación, personas se hayan hecho rico y que se viva, ¿verdad? De eso, ¿o qué? No. Si se vive, por Dios. Haciendo un trabajo serio, honesto, vertical. Si eliges el camino va a ser más largo, ¿sabes? Porque todo lo que se hace con seriedad y honestidad te lleva muchísimo más tiempo. pero si hay que darse una faja si yo lo digo la gente no se lo puede imaginar yo soy un ejemplo viviente yo soy un ejemplo viviente yo se lo digo porque de verdad yo yo quería yo quería invertir comprando aunque sea cinco o seis canales de televisión de televisión de verdad que lo mío son las inversiones yo tengo dinero invertido en la bolsa a mí me operan pero en esta invitación tenía que venir adjunto ¿qué quiere decir adjunto? pegado anisado un detalle de... no todos y la bolsa de valores la bolsa de valores porque en realidad yo esto no estoy haciendo de hobby pero yo soy un hombre millonario que yo... mi familia es rica y humilde que sacaba muy humilde muy humilde muy humilde no pero la verdad que él lo hable que usted esté aquí si él lo habla él lo habla todo y lidiando con este grupito porque soy muy desprendido soy muy desprendido yo soy capaz de dejarme... se le desprendió se le desprendió al tío yo estoy loco por ahí la pacha y la madre ah pues déjame a ver entonces yo de verdad tengo una fortuna demasiado grande que yo sé que mi... de verdad sí hasta mi cien generación no la va a terminar a gastar porque es demasiado y usted que... yo soy... oye eso es por nobleza que está aquí si eso es porque yo de verdad soy apasionado de la gente pobre pobre que ustedes llaman, pobre que pobre ay no, no me digan ese término tan peyorativo que quiere decir peyorativo que cuando lo sé que no me digan no me digan ya después que lo digan ah pues el profesor sabe que es peyorativo claro claro que es peyorativo pero peyorativo peyorativo señores ustedes... no, ya, ya, ya no entendemos, no entendemos yo sé que todos saben yo así como ustedes ven yo soy capaz que eso lo hago hasta 3, 4 veces a la semana yo es... ir a un dealer y decir dame... cuál fue el último modelo que llegó yo decía dame una blanca una negra, una roja para... oye de hecho yo he pedido hasta que le hagan con mi nombre la placa y todo porque yo soy así yo... wow yo cambio de vehículo como cambia de pantalón y qué vehículo tiene ahora ahora mismo yo estoy conduciendo el hilo conductor el hilo conductor si el poeta callejero hizo eso yo también puedo hacerlo qué cosa estoy conduciendo me estoy conduciendo por la vida humildemente porque... por el camino del bien por el camino del bien por el camino del bien porque de verdad yo no soy una persona que presume yo quiero mantenerme lo más humilde posible claro y cómo fue el punto de partida cómo usted logró hacer esa fortuna que me dice que tiene o sea porque para entrar a un dealer y decir yo quiero esta, esta, esta como por colores si por colores, por colores yo... no son cosa familiar pero usted no cree que tiene tanto caro o sea para qué si hay tanta necesidad si hay tanta gente yo le voy a bajar el volumen a eso porque es como una adición porque es como una adición o sea como va a ser es una adición yo no puedo ver que salga un vehículo nuevo que una vez voy y lo pido pero eso se contrapone que usted esté aquí a que esté haciendo un trabajo tan bonito tratando de educar a este grupito hablando de eso cuando usted se vaya es que usted va por los lados de Villamella ¿Villamella? ¿Para dónde usted va? no pero es que es muy lejos y tarde yo no puedo ir para allá manejar es para ver si usted me da un empujón hasta el turista que de ellos y ahí yo puedo no puedo mire usted me está decodificando porque hay todos los carros y todas las cuestiones no pero es que yo lo pido nunca me lo han dado porque yo no tengo algo que comprarlo es que lo pido yo digo la mesa el día que se ha trabajado me lo pido no, 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 no 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 no, no no, no usted tiene que echarse para allá porque es que esa roma de usted y la gasolina ¡BOOM! ¿En serio? tú abusa de esto que que yo uso el wifi de aquí no paga ni un peso por eso a ti te importa esta bomba es tuya por lo menos a mí me tiene que dar esta bomba es tuya hola aquí en la oficina trabajando fuerte sin descanso por qué le tumbo el wifi ¡Ey! ¿eh? tú mames en marolet tenemos mucho hablando y no no hemos conocido en persona yo nada así en la oficina perdón se me olvidó que le había dicho que estaba en la oficina no podemos juntar yo salgo porque yo estoy cerca de una estación mi estación de combustible texaco si tú quieres texaco apaciar como estoy vestido yo uso traje de gabardinas entero pero hoy me voy a disfrazar con un pantalón mamey y una camisa grande ella de cuadro para que no me conozcan como tú vienes vestida yo voy en mi carro aunque no así sí perdona que es que me duele el rodeo yo voy a a ir yo tengo un ferrari pero por el asunto de los tapones que la gente desde que yo paso se queda mirándolo voy a a ir no soltea así muchachito préstame tu bicicleta bien iba a ir en bicicleta pero voy a ir a pies si nos juntamos en un rato puede ser ahora mi profesión que yo soy hablamos aquí acerca de mi profesión a ver que me invento a ver que me invento ay 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 eso no me va a hacer caso ay ay no me va a hacer caso yo pensé que era un grillito pero ay 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 llegaste si ay 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 hay una oficina ahí atrás no no ay 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 hola hola jajaja usted es la consentida Ú jajajaja sí usted es rodolfo jajaja jajajaja ¡Muchas gracias! Me encontré con un tipo, me habló de ti, me empezó a interesar Me dijo que tú eres experto en amor, en sacar depresiones, volar hacia el más allá Ahí comenzó nuestro jueguito, pasamos tiempo solito, hicimos cosas que no puedo ni decir Te adueñaste de mi mente, mi amiga confidente, mi delirio, mi obsesión y mi placer Yo no niego que subí al cielo, pero tú luego me hacías caer Y eran más fuertes los moretones y los golpes que el placer Y yo no niego que subí al cielo, pero tú luego me hacías caer Y eran más fuertes los moretones y los golpes que el placer Blanca tú Con cara de ángel, corazón de diablo, mi vida Blanca tú Que por ti mi vida destrocé Blanca tú Eres mala y traicionera Blanca tú Perdí dignidad, título y familia Perdí la vida social que tenía Murieron los sueños, el deseo de crecer Conocí la cárcel por tu dulce piel Por ti yo robé Yo maté, yo atraqué Yo mentí, yo sufrí Y no le voy a llamar porque estoy ronco Muerto, muerto, muerto viejo Con más de alegría, buena Eh, sí Yo voy a pasar por el mercado Ajá, manténme toda esa compra ahí Manténmela toda ahí Que yo voy, yo voy, yo voy a, yo voy a cargarla Está bien Ya está pago todo Está bien, está bien, está bien Están viniendo mucha gente al colmado Uy, un poco Mira, cariño, es lo importante de tener esos colmados surtidos aquí Aquí hay de todo, no hay que ir para ningún lado Es que yo te dije a ti que yo quería ir al colmado al mercado Pero para qué, mira Para esa cena, mira, unos fruticos, tostones Tostones No, tostones Tostones ¿De dónde son esos plátanos? Eh ¿De dónde son esos plátanos? De donde ellos nacieron O sea, no, pero ¿de dónde son esos provincias? ¿Qué? ¿Quieres cédula? ¿La cédula? ¿Quién es la cédula? Ese, ese plato no se nota que no es de barahona, mira Se nota que no es de barahona Sí, pero el jamal que así es de él no lo hemos pagado No, no importa, es que yo no quiero comprar aquí Te dije que no Eso yo no sirvo, eso no sirvo Pero el plato no es plato donde quiera Donde quiera Está bien, mire ese ají ¡Ah! Mire ese ají Míralo O sea, ese ají se ve Que no es original Mira, mira, eh, muchacha Debe un ají No, ninguno Es que para que vea que no sirve No quiero comprar aquí ¿Qué? ¿Lo pegamos con pegamento? No sé, yo no sé Véndalo por pedazos si usted quiere Sí, pero así, no cariño Espérate, tú estás muy agresiva Mira, ok No quiere plátano, no quiere así Aoyama, eh ¿Quién Aoyama? ¿Cómo Aoyama usted? Eh... Un huevo, un huevo José Sinto Valdés para servirle a usted ¿Cómo Aoyama usted? Que no quiero Aoyama Esa llama no está roja Mira, mira, mira qué color Ni más pálido Además, los huevos que quiero son criollos No quiero esos huevos tampoco No voy a hacer cena así Dale huevo Criollo a ella Sí, ella quiere, ella quiere Dale, dale Dime, dime Vamos a perder tiempo aquí Eh... Esa fue una pregunta Diga Como esto está avanzado Que ya uno no sabe Si es hombre o varón ¿Esto es un hombre o una...? Eso ¿De casarte con un caballero? No, es una dama Es una dama No te equivoques Ya ve No, porque es lo mejor que está Tú te sientes Sí Y tú no vas a defender Cariño, pero es que tú vienes aquí Como... Es que tú vienes aquí Como que tú eres el hombre Y el hombre es él Ok, sí Usted el que tiene la fuerza es él Es verdad Sí, señora El que va a pagar eso es él Te equivocaste Y la que va a hacer cena, ¿quién es? Eres tú Ah, entonces soy yo la que elijo ¿Qué quiero hacer? Y la calidad que... No, no, pero... No, no, espérese, no, no Espérese, carajo Aquí hay un hombre, soy yo Un hombre Oye, acá Vergüenza Oh, oh Vergüenza Mira Ay, ya sí, ya, mi amor Escúzame Sí Ah, no, tu revispolar No, me como mejor Sí, sí, sí Oh Batatica para ti Ay, ahí sí te gusta, ¿eh? Batatica Oye, no te preocupes Yo me voy para el mercado a comprar Espérete, espérete No, no, no No, no Dime Hágase respetar Que usted es el hombre Usted es el que tiene la fuerza Yo soy el que tiene la fuerza Claro, claro Si usted le diga que se vaya Ella lo va a desacreditar en el salón Y va a decir que usted es una mini Una mamita Una miñini, miñigue, hombre Eh, no, yo soy miñini, miñigue No, no, no No, no Y usted es el hombre Usted es el que tiene la fuerza Aquí vamos a comer Nosotros hagamos cenar Vamos a comer Cenar Papa Papa Porque lo dijo el hombre No quiero, papa Te dije que no Que no quiero nada Yo te dije que no Y me voy para el mercado sola Y mi casa ¿Lechuga? No, tampoco Y usted por fresco Vamos a tener problemas No es fiera, eh No te apuren Que tú eres el hombre Tú eres el que tiene la fuerza Sí, pero yo le pagué a ella Se fue que se llevó el dinero Yo no tengo dinero Ahora que te voy yo a comprar nada Y se perdió todo eso No te apuren Tú vas a tener dinero Porque tú eres el que tiene la fuerza Vamos para el mercado Porque me ayuda a pagar la fuerza Que yo te voy a pagar Ustedes han tenido alguna vez Una novia que ha sido loca Ha sido farandulera Pero la mía hoy es tecnológica Le traje una canción Dice así Señores, como les cuento Aquí les vengo a explicar Mi novia es tan tecnológica Que me piensa un celular Es un cariño análogo Otras veces digital Pero el problema más grande Es que me siente un celular Pero el problema más grande Es que me siente un celular Dice el coro Así no es Así no es Como celular moderno Ella me quiere 5G ¡Otra vez! Así no es Así no es Como celular moderno Ella me quiere 5G ¿Qué cosa? Si le digo Tú eres Dalila Me dice Tú eres un Samsung Y me pongo celoso Me dice No seas Bluetooth Y yo me siento flojoso En cuestiones del amor Me dice Ponte las pilas Conecta tu cargador Me dice Ponte las pilas Conecta tu cargador Dice el coro Así no es Así no es Como celular moderno Ella me quiere 5G Otra vez Así no es Así no es Como celular moderno Ella me quiere 5G Y yo para sorprenderla He salido a comprarle un G Me dijo Tráeme un estuche Para un celular G Yo no sé qué voy a hacer Pensé que ella me quería Pero la fatal es loca Con la fucking tecnología Pero la fatal es loca Con la fucking tecnología Así no es Eso Así no es Como celular moderno Ella me quiere 5G Dice Así no es Así no es Como celular moderno Ella me quiere 5G Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!